Hola chicos, bienvenidos un día más al canal de Hola4You Hoy vamos con el tercer vídeo de preparativos de boda Comenzamos con cómo me estoy preparando yo para el gran día Tengo la ventaja, lo sé, de que mi madre tenga un centro médico estético Voy todas las semanas a hacerme cositas Aparte, soy una persona muy negada, pero muy muy negada a hacer deporte Eso que te dice todo el mundo de... Porque cuando sales del gimnasio te sientes mejor Yo me siento como si me hubiesen dado una paliza entera Y me quisiera morir Estoy haciendo un gran esfuerzo para ir por lo menos 3 veces a la semana Durante 45 minutos Estoy con un entrenador personal Es la única forma que tengo de obligarme También tengo muchos dolores de espalda Y como que me ayuda a corregir los movimientos que hago Bueno, dicho esto Partes que no me gustan de mi cuerpo Pues debajo del glúteo, ¿no? Siempre se acumula la grasilla Y te sale como... se llama banana Esto es una... es algo técnico, ¿no? Como se llama Pero es como pues eso Lo que te sale debajo del culete Entonces me hago el VelaShape Que es una máquina que lo que hace es reafirma Elimina la celulitis y la piel de naranja No duele nada Yo me quedo hasta dormida Es una máquina que te da calor Y que no en ningún momento Sientes incomodidad ni presión Ni nada Y con eso estaría toda la parte de mi glúteo Y de mi pequeña banana También lo que hago para que el glúteo no tenga celulitis Que esto sí que es pinchado Esto es CO2 No duele nada Lo que viene siendo cuando te pinchan, ¿no? Porque te tienen que pinchar la aguja No la sientes El CO2 a mí me molesta un poquito Porque es verdad como que pica Pero es un dolor soportable Que yo soy una persona muy, muy, muy quejica El CO2 sí que te lo tiene que hacer un médico, ¿vale? O un auxiliar de enfermería Dicho esto También os he contado Que me estoy haciendo las varices Eso también es pinchado ¿Duele? Sí duele ¿Es soportable? Es soportable ¿Te deja moratón? Puede ser que te deje alguno Pero es mínimo O sea, es como si te hubiese picado un mosquito Y te deja ahí un poquito morado O sea, esto, algo mínimo Lo malo Que tienes que ponerte unas medias de compresión Durante dos o tres días Debido a que yo he trabajado mucho Tanto de camarera cuando estudiaba Como de pie cuando tenía la tienda Sí que tengo como Son arañas vasculares, ¿no? Realmente, no varices De estas gorditas que te tienen que operar La cara, que me lo preguntáis un montón Lo que me suelo hacer son oxigenaciones faciales Esto sí que no es pinchado No duele nada Es todo un plan relax Te ponen las vitaminas que tu piel necesita Porque en mi caso Tengo una piel mixta Pero tirando a seca La tengo súper sensible Y me la tengo que cuidar mucho Y luego ya cuando esté muy cerca El gran día Supongo que me haré un peeling corporal Para estar suavecita como un bebé Estos serían todos los tratamientos Que tengo pensado hacerme Por otro lado El tema de las flores La idea de crear un jardín como salvaje Me llamó mucho la atención Además va ligado a la moda, ¿no? Estamos confiando mucho en flores pando Me encanta el trabajo que hacen Sobre todo los ramos de flores Me parecen brutales El rollo es muy moderno Y a la vez clásico, ¿no? Y me encanta Y en la iglesia me apetece mucho En la entrada Hacer como un arco entero de flores Y aquí viene la noticia del siglo Por fin he encontrado Alguien en quien confiar para la carpa Las personas que se van a encargar De montar nuestra carpa Va a ser Global Rent Es una carpa que no está vista en España Voy a ser como la pionera Y con las flores Vamos a hacer como el efecto invernadero Que os conté que queríamos hacer La pregunta del Euromillón ¿Va a haber un guiño de Disney en la boda? Sí, va a haber un guiño de Disney Pero eso vais a tener que esperar Al gran día para verlo Porque si desvelo todo Vaya gracia Por otro lado Y ya termino por hoy La prueba del menú La prueba del menú fue un caos O sea, todo estaba tan rico Que no sabía ni qué elegir Era como Por favor, quiero que pongas todo Nuestros padres no ayudaron nada Y al final dices Les he traído para que me ayuden Y nos hemos ido más locos Atención todas las novias Que tengan que probar menú Por favor Que no coman ese día Porque sales Vamos rodando Y bueno Aquí viene un dramón Porque no encontramos chaqué Así que Si me podéis ayudar Y dejarnos sugerencias En la cajita de información Os lo agradecemos un montón Porque el novio a día de hoy No tiene chaqué ¡Chan chan! Esto sería todo por hoy Espero que os haya gustado Mi último vídeo de boda Porque ya el siguiente va a ser Los trajes ¿Cuál va a llevar él? ¿Cuál voy a llevar yo? Os quiero hasta el infinito Y más allá Muchísimas gracias Por estar conmigo Una vez más Y nos vemos muy prontito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!